Hello amigas, buenos días, hoy es viernes, hoy el macho no tuvo clases porque no sé si esto sea en todos lados o si sea nada más aquí en Monterrey creo que sí es en todo México, pero el último viernes de cada mes no tienen clase porque la Secretaría de Educación Pública como que así lo determinó para que los maestros hagan no sé qué cosa, el punto es que no tiene clases el día de hoy entonces aquí andamos en la casa, tengo muchas cosas que hacer hoy pero antes que nada estábamos desayunando obviamente, hice estos waffles que Mateo quiso con plátano y con miel le di tres amigas y quiere otro, pero dice que este lo quiere así solito y dice que se pueden hacer en el tostador o también se pueden hacer en el horno pero yo no tengo tostador y no quiero sacar todas las cosas que tengo guardadas allá dentro del horno ay amigas, disculpen si mi cocina se ve toda sucia, neta si está bien sucia ahorita no puedo usar ninguno de esos dos, las hago aquí en la sanguichera y la verdad es que quedan súper bien o sea quedan muy muy bien y hasta siento que es más rápido que tener que meterlo al horno y así ten Mateo, está bien caliente ven, hay que esperarle tantito bueno y ayer no les grabé pero fuimos a Home Depot a comprar la pintura para la casa porque si se acuerdan la casa tiene puro yeso, entonces tenemos que pintarla pero antes de eso creo que tenemos que aplicarle un sellador para que quede bien y miren les voy a enseñar cuál es el color que escogimos yo quería que fuera de esta marca que es marca Bear porque yo esta marca siempre la veo en Pinterest y me gustan mucho los colores y les pedí que me enseñaran a este catálogo que son puros tonos como tipo blancos aquí están todos muy bonitos, la verdad es que sí están muy bonitos todos pero al final me decidí por este de aquí que se llama Off White es como, en la cámara se ve muy diferente como se ve en persona porque en la cámara se ve como que verde pero les juro que no es verde, es como un beige, casi casi blanco pero un poquito más cálido la verdad es que estaba muy difícil la decisión porque me gustaban mucho, o sea me gustaba mucho este linen white y también me gustaba mucho este cottage white pero siento que estos dos se ven muy amarillos y este siento que es más neutro entonces mejor me fui por este miren aquí están los botes, obviamente no es nada más esto, tenemos que ocupar más para pintar toda la casa pero así es como se ve el tono ya en persona no se ve tan verde y si lo comparan con el blanco que está aquí de fondo en la etiqueta sí se ve diferente y es lo que yo quería a mí me gustan mucho las casas blancas, de hecho esta casa en la que estamos ahorita es completamente blanca de todos lados excepto el arco que pinté hace mucho ahí, ¿se acuerdan? pero se ve muy bonito, o sea siento que sí me gusta cómo se ve pero estuve viendo unas fotos en Pinterest otra vez de casas en tonos que parecen blancos pero que no son 100% blancos como ese que les acabo de enseñar y la verdad es que sí se ve muy diferente, o sea como que siento que sí se ve más bonito aunque tampoco tendría problema con que fuera completamente blanca lo que estoy pensando es que pues en la casa el techo también es de yeso entonces no sé si tendríamos que pintar también el techo de ese color pues sí ¿verdad? porque no creo que la pared se quede de ese tono y el techo todo blanco creo que no se vería bien pero bueno de hecho ahorita vamos a ir a la casa porque tienen que hacer los detalles que les platicamos que había unas cosas que no estaban bien todavía que tenían que arreglarlas y porque quiero como que tomar medidas de ciertas cosas y así ya llegamos a la casita, ahí disculpen ustedes el eco pero no tenemos nada ¿verdad? todavía no nos mudamos Mateo ¿quieres enseñarles tu cuarto? sí, ya sé ¿qué? sí este, claro claro que sí este es el de papá y mamá, ¿esto y yo dónde está? ¡Evonne! ¡Adiós! 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 Dinos tus ideas, ¿qué vas a poner aquí? aquí voy a poner mi colchón ajá y pues aquí donde pongo mis juguetes ¡ay, mire! y la descansante lo que se ve en el medio es lo único que puede hacer ¡el refri! ¿un refri? ¿en tu cuarto? ¿y qué vas a guardar ahí? la comida, obviamente ¡ay, pues sí! ¿y ahí en ese espacio qué? ¿cuál? ¿es por espacio? ajá ¿una tele? no, es para el clóset para poner tu ropa yo ni siquiera tengo clóset ¿en tu cuarto tienes clóset? no ¿donde colgamos toda tu ropa? claro que no ni siquiera tengo clóset no seas chismoso, Mateo si tienes clóset no tengo clóset a ver, pelea de distancia si te ríes significa que te tienes clóset ¿listo? no, a ver, aguanta, aguanta ¿eso qué? ¡listo! no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no pero el reto era contigo a ver el que el que nos pierde pierde por mi por mi por mi treinta 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 ¿cuánto? si lo que yo lego te 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 se tiene ahí en 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 o en o o Espérame Pues Aquí va a ser mi cuarto Si quieren ver el techo Allí está Uy se me descargó Allí está Si quieren ver el techo Es sorpresa Vamos a tapar Tampito la cámara Porque aquí no está mi mami Aquí está en el baño Ami, di algo Hola chicos Otra cosa que ustedes no saben Es que hoy voy a ir a que me den Las calificaciones De un niño Que soy yo De seguro me van a decir Que saco puras ejes Chismosa mami No me crean a ella Amigas ya salimos de la casa Solo vine porque Les digo hay unos detallitos Que tienen que arreglar Pero aparte Porque me van a entregar Esto de acá Son los contratos Para poder empezar a contratar La luz El agua Y el gas Para que ya Fíjame que yo quiero que ya O sea yo quisiera ya venirme A vivir aquí Pero primero hay que hacer muchas cosas Antes de empezar a mudarnos Porque si quiero pintar y así Tenemos que hacerlo antes De traer los muebles Porque si no va a ser más difícil Hay unas cosas que quiero hacer También en el patio De poner estuco Y así Pero bueno Vamos por partes Y por lo pronto Espero poder Ir a hacer hoy Esto de contratar La luz El agua Y la electricidad No El luz El agua Y el gas Espero que podamos Ir a hacerlo hoy Bueno amigas Así como lo escucharon ahorita Ay estoy toda desenfocada Vine aquí al colegio de Mateo Porque hoy va a ser La primera entrega De calificaciones Se podría decir Pero me están llamando Les decía Vine a la entrega De calificaciones Del primer trimestre De Mateo No sé que me van a decir Amigas Si Mateo Ha faltado como 25 días En todo lo que va Del ciclo escolar Tuvo dos semanas Que no fue a la escuela Porque andaba enfermo Y me dijo el pediatra Que tenía que O sea que no podíamos mandarlo Hasta que sus defensas Ya estuvieran al 100 Porque si no antes Se nos podría seguir enfermando A ver que nos dice la teacher ahorita Y oigan Me siento O sea me siento súper vieja De contarles esto Pero Tengo como Tres días Que Tengo la quijada trabada O sea No sé si soy Una mujer de 23 O una viejita de 80 No se los juro que Miren esto es lo máximo Que puedo abrir mi boca Ya ven Y si se dan cuenta Está como toda chueca Vean Como que se va para acá No puedo abrirla más de eso Me di cuenta Un día que me levanté así de la nada Me levanté en la mañana Me estaba lavando los dientes Y cuando intenté lavarme la lengua No podía abrir mi boca Y yo pensé que se me iba a quitar Porque de repente me pasaba Que se me trababa tantito la mandíbula Pero ya después de moverla tantito Se me acomodaba Pero ya llevo tres días así Y nomás no se me acomoda Obviamente acaso amiguísima Ya se puso a googlear Toda la información posible Y dice que te puede tardar Días Semanas Meses Años Toda la vida En caso de que Estés muy pa'l perro Y que si de plano No se te quita así En mucho tiempo Que tienes que ir con un doctor Para que te dé como un tratamiento O algo así No tengo idea Por qué me pasó eso Se los juro Es súper raro Y es muy incómodo Porque no puedo comer ni siquiera Amigas A Mateo Le fue súper 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 bien En su entrega de calificaciones Bueno no era entrega de calificaciones No me iba a dar como sus calificaciones Tal cual Simplemente es como Para que yo viera Cómo he leído Estos días Apenas tuvo una evaluación Y me iban a dar el resultado De esa evaluación O sea apenas está en kinder No es como que me puedan Dar sus calificaciones de química Saco siete Y eso no Yo la verdad no sabía que esperar Porque como les dije Mateo faltó muchos días a la escuela Y pues yo pensé que eso Iba a perjudicar un poco Sus calificaciones Bueno su evaluación Pero nada Que bueno O sea le fue súper bien La maestra me dijo Que es muy inteligente Que es un niño muy bueno Que es muy maduro Incluso me felicitó Me dijo que felicidades Porque habíamos hecho Un muy buen trabajo A pesar de ser papás jóvenes Y papás primerizos Que Mateo Se ve que Se ve que nosotros Trabajamos en casa con él Porque a pesar de que faltó Muchos días No va a perder el avance Que ya tenía Mamá orgullosísima Ya se imaginarán Bueno pues ahorita Vamos en camino a Con suerte Comprar nuestro refrigerador Porque ya intentamos Comprarlo un día Un día de estos Así como una semana Que fue el buen fin Pero fracasamos Entonces Espero que ahora sí Lo podamos encontrar Miren amigas Aquí Esperen Déjenme limpiar Aquí sí tienen exhibido El refrigerador Que queremos Miren Lo que yo quería Porque tiene esto Que le haces así Y prende Y le abres por acá Acá puedas guardar bebidas Aguitas Juguitos Y es más fácil De agarrarlas Para que no tengas Que abrir todo el refri Y me gusta Que es de cuatro puertas Dos para acá arriba La parte del refrigerador Y dos acá abajo Para la parte del congelador ¿Qué opinas amor? Está muy chido Está muy chido Vean qué bonito es O sea aquí adentro Sí tiene Sí tiene mucho espacio Esta es la fábrica de hielos Lo único que le pienso Es que creo que Estas partecitas Están un poco pequeñas Para guardar todas las frutas Y verduras Pero el resto Sí tiene muy buen espacio O sea sí está grande Y el congelador Me encanta también El congelador está padrísimo Porque no es de cajón Es así Y tiene tres de estos Ay no sé Es súper bonito Este me está encantando mucho Y otra cosa que yo quería O sea quería que tuviera esto Lo de la ventanita Ay por qué se apaga Ahí está Que tuviera esto aquí Para agua Y para hielos Hielo en cubitos O hielo así hecho polvo Siempre he querido Un refri que tenga esto Está muy padre Aparte prende Vean La cuestión es que Ya ven que queremos Que al lado del refri Haya como una tipo Alacenita que abres así Tiene que ser Un refri delgadito Porque si es un refri Muy ancho La mayoría de los refris Es de 91 centímetros de ancho Y este es de 83 Entonces está Es como el tamaño perfecto Porque nos deja espacio A ponerle alacenita al lado Yo creo que este es amor Está demasiado bonito Es como el refri Que siempre soñé En toda mi eternidad Miren Vean el refri A comparación del tamaño de Esteban O sea está sobre un escaloncito Pero Sí es grande A Mateo le va a encantar Esta parte Porque va a poder abrir Y sacar sus juguitos Sus botellitas de agua Mis chéves Sus chéves Mira esto prende Mira esto prende ¿Ya viste? ¿Qué tal? Mucho toque Es una Ya vamos a aprovechar El buen fin Pero por cuestiones de la vida No pudimos comprarlo Y ahorita Aquí en esta tienda Sigue en descuento En la otra tienda Que habíamos visto primero Se acabó el buen fin Y lo subieron de precio Cañón Y aquí se mantuvo Al mismo precio Entonces creo que Esta es nuestra oportunidad Para comprarlo Hay otros muy bonitos también Pero son de 91 centímetros Que los que les digo Están muy anchos Oficialmente amigas Ya tenemos Refrigerador Para la nueva casita Estoy muy emocionada Me trabe toda Estoy muy emocionada Porque Es un refrigerador Súper bonito O sea ustedes lo vieron Está demasiado bonito Y tiene todo lo que yo Quería que tuviera Y de hecho nunca lo habíamos Podido ver Así en físico Siempre que íbamos a las tiendas No lo tenían Era nada más Para verlo en línea Y aquí se estaba exhibido Nuestra segunda misión Del día de hoy Es ir al súper Porque ya mañana Es lunes Entonces ya tenemos Que empezar de nuevo Con la rutina Con hacerle los lunches A Mateo Hacer la comida Todas esas cosas Que ustedes ya saben Y ahorita Creo que sí tengo carnes Pero me faltan Verduras Y así unas cosillas Entonces vamos a Comprarlas Esteban está feliz Porque Justo saliendo del carro Había un carrito Allá al lado Qué buena suerte A esto me dedico ya A mí me da tu fail Porque aquí había Un montón De carritos Mira amigas Llevamos unos mini waffles Estos waffles Me encantaron Ya compré una caja La otra vez Y trae ¿Cuántos? 36 Y nosotros Los sacamos Súper rápido Son de esta marca Le Moulin Se las recomiendo Están demasiado buenos Que ya tengo que comprar Otra Llevamos también Unos yogurts Y un paquete De leches Quería ver si había Más cosas de esta marca Pero creo que no Nada más están los waffles Ahí están Vamos a llevar también Una caja De fresitas Para el matches Mi mamá siempre Me dice que agarre De las que están Hasta abajo Porque son las más bonitas ¿Esta está bonita? Creo que no A Mateo también Le encantan las mandarinas Así que vamos a llevar Un paquete de estas Que se supone Que son sin semillas Pero la vez pasada Compramos Y sí tenían semillas Pero están buenas A pesar de que tienen semillas Están muy ricas Y muy jugositas Y están dulces aparte Tengo ganas de probar El pan de aquí De marca propia Porque nunca lo hemos probado Vamos a ver ¿Cuándo caduca? Caduca El 19 de diciembre Creo que está bien Es un fogatero Aquí pones Madera O carbón Y ya estás con tus compas Así en el patio Y Está el cual la foto ¿No? Dice Esteban Que le gusta este Para la terraza Sí está padre La verdad Está muy grande Aparte Y siento que no está Tan caro Para lo que es Vamos a llevar También una caja De focos Porque No es por nada Amigas Pero tenemos Como 20 focos Fundidos en la casa Tenemos muchos Focos fundidos Al punto de que Empiezan a hacer El ruido así Cuando lo prendes Y pues como no prende Así ese ruido Raro La verdad es muy estresante Y ya En el cuarto de Mateo No hay foco En el pasillo No hay foco En la sala No hay foco Entonces creo que Si era muy necesario Comprar Bien amigas Hoy también venía En busca De estos ganchos Que vi la vez pasada Que vine Son 51 ganchos Negros De terciopelo Y pensé Y pensé que no había Negros Porque nada más Había grises Pero hasta abajo Encontré Estos son del color De los que tenemos Ahorita Y quería que Todos fueran iguales Porque siento Que se ve más bonito Cuando todos son así Igualitos Si ustedes están buscando También hay de estos Grises más claritos No amigas Vean lo que me acabo De encontrar Manguitos enchilados Obviamente tengo que Llevarlos Son mi perdición estos Amigas Pues ya Ya estamos aquí en la casa Ya guardé absolutamente Todo lo del súper Ya dormí al matches También porque mañana Se tiene que levantar Temprano Nos levantamos Bueno yo me despierto A las 6 Y bajo a prepararle el lunch Y ya luego A él lo despierto Como a las 6 y media 6.40 más o menos Y luego imagínense Que él ya no toma siestas Entonces está despierto Todo el día Termina súper cansado Pero sí Espero que les haya gustado Mucho 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 Este video Voy a estar pendiente De sus comentarios Me gusta mucho leerlas a ellas Las quiero un montón Y gracias por estar aquí Bye